La Red Salvadoreña de Solidaridad con el Proceso Revolucionario que impulsa la República Bolivariana de Venezuela celebró el Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Hugo Chávez. La instancia que reúne a partidos políticos, organizaciones sociales, grupos religiosos, entre otros, se sumaron a las manifestaciones en diversas partes del mundo. Se juntan en una sola voz para recordar al fallecido presidente, quien contribuyó a la transformación de varios países. La Red Salvadoreña de Solidaridad con Venezuela ratificó su apoyo a la creación del movimiento mundial de solidaridad con la revolución bolivariana.